Hola amores, yo soy Windy y espero que estén muy bien el día de hoy. Este video es para anunciar los ganadores del Fansign Giveaway. Decidí ponerles un gameplay de Black Ops 3 donde hago dos equipos. Antes que nada quiero agradecerles por el apoyo incondicional que me dan. Siempre viendo mis videos, compartiéndolos y dejando sus lindos comentarios. Gracias a ustedes pronto seremos más de 100.000 y cada vez estoy más cerca de vivir mi sueño. Sé que aún falta mucho para eso pero no me rendiré. Y mucho menos teniéndolos a ustedes que me animan a seguir. Como agradecimiento quise hacer este regalo de 10 Fansigns. Hubieron 1.070 participantes. Lastimosamente no podré hacerles a todos en esta ocasión. Pero les pido que no se desesperen. Más adelante volveré a hacer otro Fansign Giveaway. Y también estoy pensando otros métodos por los cuales podrían conseguir un Fansign. Las buenas noticias son que debido a su gran participación, en vez de 10 Fansigns daré 15 y estos son los ganadores. The Star Gamer Profile Christian Hennessey Daniel David Jocelyn Ricardo Samuel Morales Fernando Cisneros Oscar Ventura Locas Beber Juan Esteban Josué Vélez Josué Castro Elías Capistrán Jesús Abel Urzúa Juliano Sorno Si ganaste, se escribe qué nombre en específico quieres que ponga en el Fansign y también compruébalo con un post de Twitter. Felicidades a los ganadores y muchísimas gracias a todos los que participaron. Lamento que no todos hayan podido ganar. Buena suerte para la próxima vez y espero seguir viéndolo siempre. Aquí les dejo un ratito más de gameplay. Nos vemos en la próxima, amores. Bye bye. Matené. They were no match for us. Mission successful. Perfect outcome. With these upgrades, you never stood a chance. Final chance. Bye bye. Gracias por ver el video.